Pregunta más, tonta, y él dice, hombre, galego, galego, puede ser calquera. Entonces, esa es la idea. Parece que hoy, visto los programas de televisión, visto las tertulias, periodista, periodista, puede ser cualquiera. Y no, y no es así. De ahí esta formación que vais a adquirir estos años y esta formación en la que ya se patente en ese trabajo. Nada más que la idea para finalizar de defender, desde luego, el buen periodismo, y esto lo hace un mejor aprendizaje y, desde luego, ideas como esta, trabajos como este y, sobre todo, vuestra participación. No me quiero extender más, sino felicitaros para seguir trabajando y hoy os veremos lo que habéis trabajado y lo que habéis hecho. Nada más.